Estamos ya en diciembre y que pasa al principio de cada mes? Exacto, que venimos con la sección de las 10 mejores cartas para comprar este mes. Pues si, estamos en diciembre, se acerca la navidad y se acercan los regalitos. Y por supuesto, desde la casa del comandante, os vamos a recomendar algunas cartas que podéis comprar porque la verdad es que tienen un precio excelente este mes. La primera que tenemos es la Blind Ovidians, que ya la estáis viendo en pantalla, que la verdad es que ha sido reeditada hace muy poquito y su precio es tan solo de 70 céntimos. A partir de ese precio se puede comprar esta carta. ¿Y qué es lo que hace? Pues es un encantamiento que baja por 2 y dice que los artefactos y las criaturas de nuestros oponentes entran en el campo de batalla girados. Y aparte tiene lo de Extort. Y esto de Extort básicamente es que cuando casteamos un hechizo podemos pagar o blanco o negro y si lo hacemos cada oponente pierde una vida y nosotros ganamos una vida. Ojo que esto de Extort, el hecho de que sea blanco o negro, no interfiere con la identidad de tu comandante. Es decir, que si llevas un comandante mono blanco puedes meter la Blind Ovidians porque todo lo que viene entre paréntesis en el texto se consideran reglas y no es parte de la carta. Así que, como digo, podrías meter esta carta en tu mazo. ¿Dónde se utiliza esto? Pues básicamente en mazos que quieren frenar a los mazos más rápidos. Al final lo que pretendemos con esto es hacer que los mazos que corren un montonazo pues no puedan ir tan tan rápido porque le giraremos o los tesoros, o los artefactos, o las criaturas. La segunda carta que tenemos es el Flawless Maneuver que la verdad es que estaba un poquito cara pero también la han reeditado hace no demasiado y ahora tiene un precio súper, súper asequible tan solo a partir de 6 euros que por este efecto la verdad es que me parece una ganga. Baja por 3, es un instantáneo y dice que si encontrábamos a nuestro comandante pues lo podemos jugar gratis sin pagar su coste de maná. O sea, que básicamente si tenemos al comandante pues lo jugamos gratis. ¿Y qué es lo que hace? Pues que nuestras criaturas ganan Indestructible. ¿Dónde jugamos esto? Obviamente en todo mazo de bichos que lleve blanco cuando queremos salvarnos de iras de dios, cuando queremos salvarnos del removal masivo que puedan jugar nuestros oponentes. Ojo que esto no nos salva ni de contadores menos x menos x ni de cartas que exilien, por ejemplo un Path to Exile o unas espadas en guadañas, unas Force to Plosers pero sin embargo sí que nos servirá o para bloquear y que no se mueran nuestros bichos o atacar, como digo, o para efectos de iras de dios. Tercera carta he elegido una carta que sí que tiene algo más de tiempo no han reeditado recientemente pero la verdad es que se está poniendo muy muy de moda que es Zada Adel Acquisitor que tiene un precio este mes a partir de 4€ se puede comprar y lo que hace es que es una criatura, es Merfolk, es Rogue, baja por 3, 2, 2 cruza islas, cosa que es bastante relevante porque va a hacer que sea muy difícil de bloquear especialmente si juegas Commander Competitivo y cuando hace año de combate a un jugador buscamos en la biblioteca de ese jugador un artefacto y lo exiliamos entonces ese jugador baja su biblioteca y nosotros podemos jugar esa carta hasta el final del turno eso sí, tendremos que pagar todos los costes ¿y dónde se juega esto? pues yo esta carta la he visto desde como comandante hasta en las 99 yo mismo estoy probando esta carta en mi baraja y la verdad es que en Commander Competitivo pues sirve para robar o Sol Rings o Mana Cribs o The One Ring por supuesto para sacar mucha ventaja de cartas o si necesitamos un tutor y tenemos forma de añadir negro pues por ejemplo un Wish Cloud Talisman y de un tutor pasamos a otro lo que pasa es que el anterior era para mazos de los oponentes y ahora vamos a tutorear en nuestro mazo con esta criaturita que estáis viendo que es Barragoth Bloodsky Sire que este mes tiene un precio a partir de los 3,50€ puedes conseguir esta carta y baja por 3, es un 2-3 es un demonio rogue legendario que tiene Death Touch y tiene esto del boost ¿y qué es esto del boost? básicamente que cuando ataque podemos pagar 2 manas y hacer el efecto que dice y su efecto es que el jugador objetivo busca en su biblioteca una carta baraja su biblioteca y la pone en el top pues la idea de esto es muy sencillo generalmente el jugador objetivo vamos a ser nosotros vamos a pagar 2 manas para tener un Vampiric Tutor todos los turnos esta carta la he visto como comandante tanto en Commander Competitivo como más en Casual en las 99 de un montón de barajas porque la verdad es que está muy bien y tiene un efecto bastante potente vamos ahora con la carta más cara que traemos esta semana que es la Blood Moon un clásico del Magic que también han reeditado hace no demasiado y que tiene un precio pues que tendríais que aprovechar para comprarla el precio de esta carta este mes es a partir de los 7,50€ ¿y qué es lo que hace? pues es un encantamiento que baja por 3 manas y básicamente las tierras no básicas son montañas o sea cualquier jugador que juegue varios colores generalmente va a tener bastantes tierras no básicas y lo vamos a destrozar, le vamos a fundir la base de maná al menos en cuanto a las tierras si además conseguimos chaparle los artefactos con un Collector UF o con un Null Rotor o un efecto similar pues ya lo vamos a destrozar y básicamente ese jugador lo vamos a anular y nos va a ser mucho más fácil hacernos con la partida y ya que estamos con el maná vamos también con otra reimpresión en este caso una reimpresión que sacaron en Doctor Who que es esta que estáis viendo aquí que es la Carpet of Flowers que este mes tiene un precio a partir de los 5,50€ súper súper barato también un encantamiento que baja por 1 verde solamente esto es ridículo y dice que durante nuestra fase principal tenemos que elegir o la primera fase principal o la segunda fase principal que es la que hay después del combate podemos añadir X manás de un solo color donde X es igual al número de islas que controle el oponente objetivo es decir, básicamente miraremos la mesa miraremos a nuestros oponentes y al que tenga más islas le diremos tú me vas a dar pues si tiene 3 islas me vas a dar 3 manás del color que necesitemos pues yo que sé me vas a dar 3 manás blancos y esto lo vamos a poder hacer todos los turnos o sea, es un ritual entre comillas pero para todos los turnos vamos con una carta un poco más orientada al casual ahora que es el Surrak Angor Cloud que este mes tiene un precio a partir de 1€ es esta criatura humano oso que baja por 6 o sea, el coste es un poco caro pero la verdad es que el efecto es bastante bueno es un 6,5€ que arrolla y lo primero que hace ya me parece brutal que es las otras criaturas que nosotros controlemos pues tienen arrollar ella misma tiene arrollar y esto le dará arrollar al resto de nuestros bichos y aparte cuando otra criatura que no sea token entre al campo de batalla bajo nuestro control pues pum, le pondremos un contador más 1, más 1 y ganará prisa así que es una forma de darle arrollar y prisa a todas nuestras criaturas me parece muy muy buena especialmente con un precio a partir de 1€ el artefacto que aconsejo este mes pues ya lo tenemos en pantalla y es un clásico de Magic también que ha visto algunas reediciones aquí estamos con la primera reedición que vio que es el Cursed Totem su precio es ridículamente bajo se puede comprar a partir de 20 céntimos muy muy buen precio y como digo es un artefacto que baja por 2 manás y dice que los jugadores no pueden activar habilidades de sus criaturas es decir, todo aquello que requiera pagar maná todo aquello que requiera girar todo aquello que tenga 2 puntos en el texto pues no lo vamos a poder utilizar de nuestras criaturas ¿qué cosas si funcionarán? pues los triggers que saltan cuando una criatura entra en el campo de batalla pero por ejemplo si tenemos el típico elfo de Janowar para dar maná pues con esto se lo cancelaremos si tenemos la típica criatura que nos pide girar algo para hacer un efecto con esto se lo cancelaremos y de una pieza de odio vamos a otra en este caso la carta dorada de este mes que es el Anguishet and Making una carta yo creo que bastante conocida pero que me parece que este mes pues tiene un precio muy muy aceptable a partir de los 2,50 euros es un instantáneo que baja por 3 manás y exiliamos un permanente que no sea tierra y perderemos 3 vidas es decir, por 3 manás nos despreocupamos de una cosa para siempre porque la exiliamos eso sí, las 3 vidas nos las vamos a comer pero bueno, la verdad es que es una carta muy correcta una forma de removal muy eficiente y muy versátil y como siempre pues también vamos a traer una tierra en este caso va a ser el chizo Death's Storehouse que es esta tierra legendaria que nos da mana negro ojo que entra enderezada lo cual es importante y por uno negro y girar la criatura legendaria gana Fear hasta el final del turno ¿y qué es esto del Fear? pues básicamente esta criatura no puede ser bloqueada excepto por criaturas artefacto y criaturas negras su precio este mes es a partir de los 6,50 euros y esta carta es para todos aquellos que jugáis el Rocks Passage que me parece muy mala porque al final te pide 5 manás son 4 manás para activarlo más girar la propia tierra pues aquí tenéis una opción mucho mejor especialmente si jugáis negro y ahora como siempre digo es vuestro turno quiero que me digáis cuáles de estas cartas estáis pensando en compraros cuáles os comprasteis también el mes pasado y cuáles me aconsejáis para poner el mes que viene todo esto me lo podéis dejar ahí abajo en los comentarios también agradecer a Car Market que es nuestro patrocinador ya sabéis si queréis comprar alguna de estas cartas y estáis en Europa Car Market es vuestra mejor opción y si queréis apoyar al canal pues ya sabéis que tenemos nuestro Patreon y apareceréis en los agradecimientos al principio de los vídeos también si necesitáis ayuda con vuestro mazo pues yo mismo le echaré un ojo y os ayudaré y podréis participar en el torneo mensual que hacemos todos los meses en nuestro Discord os dejo el link al Patreon en la descripción del vídeo y también podéis apoyar al canal dándole a este botoncito de aquí que es para suscribirse o viendo estos vídeos que son otros consejos de meses anteriores pero que aún así siguen muy muy vigentes así que el comandante se despide hasta la próxima emisión un saludo amigos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!